¿Qué es Fernando Redondo? Fernando Carlos Redondo nació un 6 de junio de 1969 en Adrogué, provincia de Buenos Aires. Fernando nació con la pelota en la mano. De nene empezó con el lobby de fútbol, incluso hacia el Deportivo 9 de julio de Adrogué y luego pasó por talleres de remedios de escalada. Pero con tan solo 10 años y ya tener un recorrido por esos clubes, su papá lo llevó a probarse a Argentinos Juniors. Club que quedó inmediatamente e hizo todas las inferiores. Y claramente lo vio nacer. Y adivinen a qué edad debutó. Fernando tan solo tenía 16 años. Fue un 29 de septiembre del 85 frente a gimnasia. Entre los años 85 y 87 solamente tuvo esa aparición en el primer equipo. Pero en la temporada 87-88, Redondo con tan solo 18 años se empezó a destacar por su juego, su presencia, su personalidad y por sobre todo su elegancia. Y a partir de ahí no paró nunca más. Pasó a ser el indiscutido y la figura de Argentinos Juniors. Era uno de los mejores 5 del fútbol argentino. Se dice que Bilardo lo llamó para disputar el Mundial 1990, pero que Redondo rechazó ya que quería terminar sus estudios universitarios, que al final tiempo más tarde los terminó dejando. En Argentinos estuvo 5 temporadas, desde el año 85 al 90, jugando 75 partidos y marcando solo un gol. Su salida del equipo se vio reflejada por un error del club, ya que se olvidaron de enviar los telegramas de renovación de los contratos y quedaron casi todos los jugadores libres. Entre ellos estaba Fernando Redondo, que a pesar de tener muchas, pero muchas ofertas de los grandes de Italia, Jorge Solari lo convenció para que firme con el Tenerife, que en ese momento estaba en la primera división del fútbol español. Acá, la rompió toda. Literalmente era un monstruo. Además, era ficha clave también en la selección argentina del Coco Basile, la cual se coronó campeón de la Copa Confederaciones 92, donde fue elegido el mejor jugador de la Copa, y también ganando la Copa América del 93, con un Redondo siendo ficha clave en el mediocampo. En el Tenerife pasó de estar disputando el descenso a jugar la Copa de la UEFA, y también ganarle al Madrid en la Liga, impidiendo que salga campeón. Valdaro era el técnico y Redondo era su ficha clave en el equipo. Terminó siendo ídolo y también figura. Es considerado uno de los mejores jugadores que tuvo el club. Allí jugó desde el 90 hasta el 94, haciendo una cantidad de 117 partidos jugados y marcando 8 goles. ¡El verdadero crack! Al Mundial 94 llega de la mejor manera, con una selección argentina muy motivada y entusiasmada para ser campeón. En la primera ronda la rompieron, pero el famoso doping de Maradona destrozó al equipo y terminaron quedando afuera en los octavos de final contra la selección de Rumania. Ese mismo año, en el 94, Valdano dejó de ser técnico del Tenerife para pasar a ser técnico del Real Madrid. Y él, claramente no se iba a quedar sin su número 5. Hizo todo lo posible. Levantó el tubo y se lo llevó a Redondo. Lo demás es historia. Acá comenzaría su época dorada en el merengue. Fernando se enfocaría solamente en el Madrid, ya que en su selección lo habían excluido solamente por tener el pelo largo. Daniel Pazarella, director técnico en ese momento, le pedía a los jugadores que se corten el pelo, ya que lo veía sinónimo de desconcentrarse. Redondo claramente se negó y así mismo lo excluyeron de la lista. Daniel Pazarella excluyó a Redondo de su campaña, argumentando que éste se negaba a jugar por la izquierda. Cuando en realidad insistía a los jugadores argentinos a que se cortaran el pelo para ser seleccionados. A lo que Redondo no accedió por ir en contra de sus principios. En el año 97, Pazarella lo vuelve a llamar. Le dice que venga a jugar la Copa del Mundo del año 98. Pero la respuesta de Redondo fue la siguiente. Que le hubiese encantado jugar en la selección, pero que con este cuerpo técnico no iba a trabajar. Ya que lo trataron de mentiroso públicamente. A partir de ahí, su foco solamente era el Real Madrid. Hasta ese entonces ya había ganado la Liga del 95 y la Liga del 97. Pero ya con un Redondo más afianzado y capitán del equipo, ganaría la Liga de Campeones de la UEFA de la temporada 97-98. Hoy conocida como la Champions League. Y en la temporada 99-2000 va a disputar nuevamente la Champions. Donde sería fichas clave y reconocido como el jugador más valioso de la competición. Esa Champions la ganaría nuevamente con un Redondo imparable. Siendo el mejor jugador del torneo. Ganándole la final al Valencia por 3 a 0. Llenó de elogios al jugador argumentando si tenía un imán en la pierna. Y para muchos, una sorpresa. Pero esa final contra el Valencia fue el último partido de Redondo en el Madrid. Redondo no se quería ir. Se sentía muy cómodo y tenía su puesto asegurado. Pero al asumir Florentino Pérez a la presidencia del Madrid, se había comprometido a traer a Figo. Y en eso, el Milan ofreció 18 millones de euros por Redondo que tenía 31 años. Y no lo dudó. Para Redondo irse al Milan era un desafío muy, pero muy importante. En el año 2000 llegaría al Milan, pero Redondo no se acostumbraría al entrenamiento. Era de mucha fuerza y mucha carga física. Él no decía nada por vergüenza o por orgullo. Pero estaba destrozado físicamente. Se rompió los cruzados de la rodilla derecha y no pudo jugar por dos años. Él mismo accedió a renunciar a su sueldo hasta que pueda jugar. No quería que le paguen un peso. Lo único que pidió fue que lo manden a España para ir a ver a su médico de confianza. Redondo hizo hasta lo imposible para recuperarse. Incluso se sometía a tratamientos los cuales eran muy, pero muy riesgosos para su vida. Finalmente pudo jugar algunos partidos entre el 2002 y el 2004. Pero él no encontraba su versión y las lesiones lo perjudicaban cada vez más. Incluso tuvo citación para la selección con Bielsa y renunció por su problema en la rodilla. Finalmente, después de cuatro años, 33 partidos, muchas lesiones, sufrimiento e incluso ser parte del plantel campeón de la Champions 2003 con el Milan. Decidió ponerle un punto final a su carrera como profesional. Años más tarde volvió al fútbol, pero para jugar en el senior. Y el equipo fue Argentino Juniors, el club que lo vio nacer. Pero, ¿qué soy de la vida de Fernando Redondo? Fernando en el año 2019 fue presentado como nuevo embajador de la Liga Española en Argentina. Desde su retiro se supo poco de él. Tiene un muy perfil bajo y además no cuenta con redes sociales y es de dar muy pocas notas. En la actualidad, ya casi ninguna. Porque dijo que dice cosas que capaz después tiene que salir a aclarar y no se siente cómodo. Desde el año 2007 que vive en Argentina junto a su mujer Natalia Solari, hija de Jorge Solari y prima hermana de Santiago Solari. También vive con sus hijos. El cual Federico Redondo, uno de ellos, sigue sus pasos y se encuentra en Argentinos Juniors destacándose con grandes actuaciones. Fernando, además de seguir disfrutando de su familia y ver el fútbol desde otras perspectivas y poder opinar más y dar consejos, se estuvo preparando para ser director técnico desde el año 2017. Ya varias veces lo llamaron, pero no se concretó. Yo creo que en el 2023, sin dudas, puede llegar a oficializar su debut como director técnico. Se dice que se imagina estando al frente de un equipo, no importa el lugar, importa el proyecto. Espero que les haya gustado el informe y hayan aprendido un poquito más sobre este crack. Les mando un saludo grande y muchas gracias por la buena onda.